Y me alegro que haya hecho esta comparación numérica, o sea, lo que representa un acto de estafa en medio de un gran mercado inmobiliario es ínfimo, duele, es complicado, 100 viviendas, son 100 familias que se ven envuelta en un proceso legal que se dilata, etcétera, etcétera. Pero no representa la salud del mercado en general del sector inmobiliario en nuestro país. Yo quería hacerle aprovechar que estabas acá para preguntarte, Aneris, en torno al futuro y a las opciones que tiene un Estado para satisfacer la demanda de hábitat o inmobiliaria de la población. Uno de los problemas mayores que tienen todos los países en el mundo, porque no es solo que si los desarrollados o subdesarrollados, es un problema. El tema del techo, el garantizar el techo, el tema del hábitat, el tema de la vivienda es un tema común para todos que nadie ha podido resolver. Eso de que todo el mundo tiene una vivienda garantizada, que quizás hasta por derecho humano es importante y tenerlo es difícil de lograr porque la población va creciendo. ¿Qué solución como especialista en el área puedes ver en cuanto a los tipos de modelo que se puedan dar de relación gobierno-sector privado, sector privado per se, sector público solamente? Solamente que sean viables, que sean razonablemente o económicamente viables para un gobierno, porque de nada vale, porque si no es viable, no se puede reproducir como mecanismo para garantizar la vivienda a las personas. Eso de regalar las casas tiene que acabarse porque eso tiene un costo aún cuando sea para el más pobre, pero tiene que haber un costo mínimo. Incluso usted diciéndole a esa familia, ponga usted la mano de obra, pero aporte algo en esa solución habitacional que necesitamos todo porque la gente no puede seguir viviendo en piso de tierra. Pero para ello hay que buscar fórmulas que sean viables económicamente, que sean viables desde todo punto de vista para que logremos llegar a eso que se plantea de que todo el mundo tenga un techo propio. ¿Cómo lo ves? Bueno, Roberto, la verdad que has dado una disertación porque has dado en el clavo. La realidad, nosotros lo vemos desde dos puntos de vista y voy a coincidir con varias cosas de las que has dicho. Lo primero es que dentro de la ley de vivienda, que ustedes saben que fue aprobada ya en este gobierno, que es un gobierno que consideramos viviendista en ese momento por eso, un presidente viviendista, obviamente hablaba de un plan decenal. Y ese plan decenal de viviendas, que es un instrumento de política del gobierno, ese plan decenal planteaba una serie, bueno, plantea, porque está todavía en proceso de validación, incluso nosotros hicimos nuestras sugerencias, una serie de incentivos para que pudiera lograrse el acceso a la vivienda a más dominicanos. Y coincidimos contigo en que no es un tema de regalar vivienda. Hay varios aspectos, varias formas de que una persona tenga acceso, porque el acceso no significa que sea en compra. Y tenemos que entender que el acceso a la vivienda puede ser en compra, es correcto, pero también puede ser en alquiler, por decir otra forma. Y el alquiler, ese era el segundo punto que te quería comentar, el alquiler tiene que ver con una ley de alquileres actualizada, la cual sabemos que desde el año pasado, bueno, ACOPROBI históricamente la ha estado solicitando, tenemos añales en eso, pero el año pasado tuvo como su punto de inflexión, ¿verdad?, en el cual justamente ahora reposa en una comisión en la Cámara de Diputados. Y nosotros hemos tenido varios intercambios, no solo con la Cámara de Diputados y la comisión que la revisa, sino incluso con el presidente de la República, incentivando, de alguna manera motivando, que esa ley de alquileres se actualice y de una forma rápida. Porque entendemos que es la mejor forma de que muchos capitales de inversionistas puedan abocarse al segmento de construcción de viviendas. Y esas viviendas que son construidas con esos capitales van a poder dinamizar y revolucionar el mercado que existe, o sea, decir, las posibilidades que existen, las oportunidades. Y entonces logran que la vivienda sea más económica, tanto en compra, pero también en alquiler. Logra una mayor oferta y la mayor oferta, bueno, el punto es que necesitamos una ley de alquileres que sea actualizada. Y con esos dos aspectos, repito, un plan decenal que incluya incentivos que no sean coyunturales, que no sean, aunque agradecemos mucho todos aquellos incentivos que se dan actualmente, como por ejemplo el tema de las liberaciones de encaje, el tema del Bonitevis, el tema de los programas de vivienda, buenísimo, Familia Feliz, Mi Vivienda. Entendemos que son muy importantes, pero solo eso no va a poder lograrlo. Necesitamos también otros incentivos que sean más, que sean menos coyunturales y que sean más extensos en el tiempo. Y para eso el plan decenal hemos hecho las observaciones y una ley de alquileres actualizada es lo que necesitamos que se apruebe. Y con eso estamos seguros que los dominicanos podremos tener mucho mayor oferta de vivienda y obviamente a mejores precios. Qué bien. Aneris, hay un tema. Hay muchos desarrolladores y sobre todo en el plano de la hotelería que a veces se quejan de que no hay una política clara porque el sector de la construcción y de la construcción de vivienda ha optado, por ejemplo, por desarrollar proyectos propiamente para Airbnb, para construir, para alquilar propiamente y se crea como un cierto conflicto porque los hoteleros dicen, bueno, pero le dicen al gobierno, pero ustedes están incentivando eso, eso me está quitando turistas, los desarrolladores de los proyectos de Airbnb. Algunos son constructores, otros no, que tienen el dinero y buscan una conductora, pero se dan ciertas asociaciones, no pagan impuestos por esto, no tienen una serie de inversiones que yo como hotelero lo hago. ¿Qué opinión, en tu caso, te merece? ¿Cómo reglamentar esto para que todo el mundo gane en un sector del que vive este país, que es el sector turismo? Sí, bueno, Airbnb es un tema, mejor dicho, renta corta, que es lo que realmente se maneja. Airbnb es una plataforma de intermediación de las fuerzas que hay en el mercado. Exacto, que hay muchas. Exacto, exactamente. El tema de renta corta es un tema interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos una forma en la cual muchos dominicanos pueden dar, si se quiere, tener un medio de ingreso, porque toman viviendas y las pueden entonces alquilar dentro de esas plataformas, y luego de eso democratizan el acceso al turista a diferentes puntos en los cuales anteriormente no tenían la posibilidad. Esa es una forma de verlo, ¿verdad? Desde otro punto de vista, el tema de la renta corta, que pudiera entonces lograr unas mejores condiciones de la misma, es reglamentar, pero a nivel de higiene y de registro. Y junto con el Ministerio de Turismo, nosotros hemos estado incluso solicitándose ante proyectos que ellos tienen, de cómo se pueden registrar todas esas viviendas que se alquilan momentáneamente por Airbnb, o por cualquier plataforma de renta corta, de modo que se pueda garantizar que las condiciones que se presten para ese tipo de comercialización, pues sean las idóneas. Y ahí viene el tema impositivo, en el cual nosotros hemos estado siempre abogando porque esa intermediación, pues pueda ser regulada, y no tenemos inconveniente con eso, pero que sea con todas las plataformas, y no solamente con una, que en este caso es esa. Y ahí un puntico adicional debe ser que desde el punto de vista de nosotros como promotores, lo importante siempre va a ser garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones para que los alquileres de renta corta no sean un problema. Sabemos que no todos los proyectos cuentan con eso. Hay proyectos que son de vocación familiar, hay otros que son mixtos, que se prestan mucho para este tipo de alquiler, y hay otros que son de renta corta solamente. Cada proyecto tiene su foco, y lo importante es aquí que el proyectista, que aquí lo sabemos porque los dominicanos no han sido buenos en eso. Pues creemos las condiciones en el proyecto para que esto sea el foco de ese desarrollo. Por último, y sé que mi productor nos va a matar, pero no puedo perderte, Aneris. A mí me preocupa, por llamarle alguna cosa, ya yo soy una persona mayor, mi hijo es el que va a sufrir el tema de la cantidad de tierra que le robamos a la producción alimenticia para construir. Aquí se ha trabajado mucho por el tema de regular el desarrollo territorial. Ahora no recuerdo cómo se llama. Ley de ordenamiento territorial. Exacto. Brillante las mujeres, por eso hay que tenerla cerca. El tema de la ley de ordenamiento territorial, que dice y plantea en cada lugar, en cada municipio o distrito. Aquí va a producirse arroz, aquí se va a levantar un edificio, aquí se va a hacer esto, un mercado, así, de alguna manera. Eso realmente pesa mucho. Lo digo y puede parecer algo para reírse, porque van a decir que la tierra sobra. ¿Quién dijo que por construir casa vamos a dejar de sembrar yuca y plátano? Pues mire que sí. Cuando usted va por la autopista Duarte, cuando yo llegué hace muchos años aquí, bueno, la autopista Duarte ni pensar que había construcciones en su margen en ambos lados, pero cada día hay más y hacen una gasolinera y hacen una cosa, un parador para que usted se pare y así le van robando a lo que antes se utilizaba para consumir. Eso hay manera de realmente hacerlo en firme, de que se cumpla esa ley de ordenamiento territorial. ¿Por qué no construimos más hacia arriba para aprovechar la altura y no robarle tanto a la tierra que podemos destinar a otras cosas? Lo digo también porque aquí en el Distrito Nacional hay una concentración mucha de construcción y donde había una casita levantamos una torre. Perfecto, pero el acueducto y las aguasneras está hecho para una casita, que eran cuatro gente y ahora hay un edificio. ¿Eso se organizará alguna vez en la vida, Neris? Bueno, has dado también otro punto importante. La realidad es que el tema de la regulación de la tierra no tiene que ver con que sembremos mucho, tiene que ver, tal y como comentabas, en dónde se realiza. Nosotros para eso, la propuesta de nosotros es que todo el tema que tenga que ver con regulación urbana, que son normativas municipales, pues de alguna manera pueda resolverse. Tenemos algunas demarcaciones, por ejemplo, el Distrito Nacional, en la cual las normativas urbanas pues van bastante avanzadas. Pero en el resto del país estamos todavía en pañales con respecto a normativas municipales, que son las que dicen dónde se construye, dónde se siembra, dónde se colocan estos comercios o escuelas o iglesias y demás. Y es grande el problema porque es lo que afecta, por ejemplo, los tapones y una serie de efectos que tienen. Nosotros lo que abogamos es, si estamos de la mano con las alcaldías, que dispongan de departamentos de planeamiento urbano que tengan la competencia para poder avanzar en obtener esas normativas. Y en el caso nuestro, hemos estado apoyando muchísimo, por ejemplo, la del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque hay diferentes demarcaciones en las cuales ya se han aprobado las normativas, hay otras que están en proceso de vista pública en el Consejo de Regidores, en la Cámara de Regidores. Y, por ejemplo, hay una en la cual estamos todavía en proceso de ver cómo se puede avanzar, que es la normativa del polígono central. Sin embargo, en realidad hemos visto que dentro del Distrito Nacional existe la vocación porque hayan nuevas normativas, pero en el resto de los municipios y también los santodomingos están avanzando un poquito más lento, pero bueno. Pero en el resto del país no hemos visto todavía ese paso de avance. Sí sabemos que, por ejemplo, en el este, en lo que es la demarcación de Verón y toda esa parte que es muy importante, el de desarrollo turístico, también existe el interés y se está empezando a avanzar. En Santiago también hay un paso de avance. Pero fíjense que esas son las de dos o tres ciudades importantes del país. ¿Qué pasa con el resto del país? ¿Dónde están las normativas? Y eso es lo que está afectando, está causando, perdón, el efecto que tú comentas. El efecto en el cual no se sabe cuáles son las reglas claras. Y los promotores y constructores que nosotros representamos, por ejemplo, en ACOPROBI, lo que queremos es reglas claras. Queremos un comercio que sea con competencia leal. Y para eso, el único paso de avance que tenemos son normativas aprobadas y actualizadas, tanto en la parte que tiene que ver con municipalidad, que es lo que hablamos, el uso de suelo y demás, como en el Ministerio de Vivienda, que tiene que ver ya con las cualidades y demás de la parte constructiva. Ya. Bueno, pues ahí está. Vamos a dejarla porque realmente le hemos sacado el jugo. Sí. Gracias. Gracias, Aneri. Gracias por acompañarnos en esta jornada de martes. Aneri Semmeléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROBI, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.